¡Bueno chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien Y hoy les vengo trayendo un audio Y pues ya chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más Y nada menos, ¿Qué noticias de Minecraft? Porque te digo chicos, la próxima actualización que se nos viene A más decir Android, ya va a salir la próxima actualización Sí, o sea, los desarrolladores ya están posteando Nuevas cosas chicos, que van a traer estas nuevas Actualizaciones que se nos vienen, o sea, está súper épico Todo esto, y pues nada chicos, si ya quieres que salga La actualización de Minecraft, porque te hizo nuestra actualización Que va a estar súper épica, por el momento es la primera Cosa que confirman 100%, y pues Como les digo chicos, es la primera cosita que La verdad es que está súper épica, antes de todo chicos Como les digo, si ya quieren que salga la próxima actualización No olviden dejar su like, no olvides bajar tantito El video y dejar tu like, que no te cuesta absolutamente Nada, así que deja tu like Y no olvides suscribirte para que no te pierdas el APK Y las próximas actualizaciones, pues básicamente Que se viene chicos, las novedades, las noticias Y todo eso, así que no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones, porque la actualización puede estar Muy próxima chicos, debido a que ya están Empezando a, se puede decir que lanzar Las cosas que va a traer esta actualización Y bueno chicos, en este caso, pues básicamente Un desarrollador, el cual se llama Daniel Waterford, el cual El cual chicos, acaba de postear esta foto chicos La cual nos dice ¿Ven a donde voy con esto? Y pues en esta foto chicos, nosotros podemos observar Que hay una espada tirada Una, lo que viene siendo un carbón Y hay una pequeña pepita chicos Una pepita que parece, es de hierro chicos Y a que va esto chicos, básicamente les quiero explicar Y vas a decir, Androi, para donde va con esto O sea, yo no se que quiere decir esto Pues básicamente chicos, en pocas palabras Nos dice que la nueva, pues básicamente Actualización va a tener esta nueva interacción Con los materiales de hierro En la cual tú vas a poner lo que viene siendo Un material de hierro en el horno Pones un carbón Y pues esto va a generar una pepita Vamos a esperar a que se genere Como les digo chicos, la verdad es que está súper genial Esta nueva agregación Para volver a reutilizar nuestros materiales Y todo eso chicos, como pueden ver Lo ponemos ahí Y nos sale una pepita de iron Como pueden ver chicos Y ponemos cualquier material O sea, cualquier cosa que tenga hierro La ponemos en el carbón Y esto la cocina Y nos da, pues básicamente La pepita de iron Esto puede dar lo que hicieron también Para próximas recetas chicos En Minecraft Edition Nuevas agregaciones Tal vez un nuevo ítem O cosas así chicos Como les digo La verdad es de que no se sabe Tal vez sea para una nueva futura poción O como les digo chicos La verdad es de que puede traer nuevas cosas Y pues como les digo chicos La verdad es que me gusta bastante chicos De que se vengan nuevas recetas Y cosas así chicos Tal vez como les digo Puede ser una nueva herramienta Que podamos craftear Tal vez pueda dar origen A lo que viene siendo Una nueva poción Y como les digo chicos Esto puede dar origen A muchas cosas Esta nueva pepita En Minecraft Edition Cuénteme que piensan de esto Yo la verdad pienso Que es una nueva implementación Que va a traer muchas cosas Atrás de ella Y pues nada chicos Como les digo Yo me despido Espero que les haya gustado No olviden dejar su like chicos No olviden suscribirse al canal Y pues me despido Con mi compañero Altiadín Que pedo Y por nada chicos Yo me despido Cuídense muy yo Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides seguirme en Twitter